Murió la ilusión, se quebró este amor Y en mis ojos solo queda el dolor De la hipocresía que envolvió tu alma De las veces que en tu hombro me eché a llorar No entiendo, fuiste todo en mi ser Sin embargo, poco te importó el amarte así Que en tus brazos fui como un niño Al que dejaste en la calle, hermano de tu amor Y es que todo mi amor se quedó en el spa Tú no valoraste amor, lo que yo hice por ti Y es que todo mi amor se fue lejos de aquí Y ahora siento pena, amor, pues la ilusión se murió Fuiste la luz que se apagó en mi ser Y atormentó mi alma de angustia y soledad Y es que todo mi amor se quedó en el spa Tú no valoraste amor, lo que yo hice por ti Y es que todo mi amor se fue lejos de aquí Y ahora siento rabia, amor, porque sé que perdí No, 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 no Y es que todo mi amor se fue lejos de aquí Y ahora no queda nada en mi ser, el dolor consumió todo el amor Y es que todo se ha truncado entre los dos, todo quedó en sueños Y es que todo ha terminado y sin amor, porque nunca me dejó Y es que todo se ha truncado entre los dos, todo quedó en un reino Y es que todo ha terminado y sin amor Ya hay mancha atrás, puede darle fiel amor murió Que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no Ya hay mancha atrás, puede darle fiel amor murió Que no, que no, que no, 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 no No volveré, no volveré No volveré, no volveré No volveré Y es que todo acabó No volveré Tú lo valoras de amor No volveré Lo hice por mí Y la ilusión se murió No volveré Este amor No volveré Se acabó Acabó, acabó, acabó